Gracias a los portales de periodismo ciudadano que escuchan a las personas que tienen denuncias para hacer en este caso quien lo sube es la hermana de la víctima. Estamos hablando de un muchacho que vive en la provincia de Misiones y que la policía le pega cinturonazos. Cinturonazos. Aparentemente él está detenido. Escuchemos. Esto lo hacen a un detenido. Policías de Misiones. Son imágenes muy fuertes. La que hace la denuncia es la mamá del detenido, Delia López, con quien estamos comunicados. Delia, ¿cómo le va? Hola, Delia. ¿Nos escucha? Vamos a tratar de retomar la comunicación. Delia, lo que explica es que su hijo tiene una discapacidad que viene a hacer un tratamiento a Buenos Aires. Que lo han tomado de punto, que varias veces... Mirá la silla. Levantan la silla. Lo amenazan con romperle la silla encima. A ver. Está la imagen bruleada, Guille. Se escucha el audio, ¿no? Vamos al audio. A ver. A ver el audio. Esto pasa en Misiones. Ahí se saca el cinturón. Otro capítulo más de abusos policiales. ¿Le señala algo? Sí, sí. Sí, sí.